Pues sí, a ver, yo hago trial y mountain bike, pero no tengo un favorito, las dos me gustan muchísimo, lo que pasa es que es muy diferente. El trial es el deporte en que me he dedicado mucha parte de mi vida y al que me dedico profesionalmente y el mountain bike es la afición de mi vida, me encanta y ahora que estoy empezando también a hacer vídeos con esto y tal, pues me encanta. Yo creo que la bici es el mejor vehículo para poder visitar lugares diferentes, ya sea montaña, ya sea carretera, ya sea todo y esto es lo que me gusta porque me encanta viajar y siempre donde voy me llevo mi mountain bike. Pues la verdad es que estos días aquí en Lanzarote me están encantando, es un terreno muy diferente a lo que estoy acostumbrado porque en mi región, en Cataluña no tenemos casi este tipo de arena, de desierto, de terreno volcánico y nunca lo había visto antes y me está gustando mucho y estos días lo voy a disfrutar muchísimo. El objetivo es ganar otra vez el mundial pero yo creo que es muy importante también disfrutar de los entrenos y de toda la experiencia así que entrenando en mountain bike y visitando nuevos sitios como lanzarote pues es uno de mis otros sueños, viajar muchísimo y es lo que me está permitiendo el mountain bike.